Ay, salgamos, hija. Estoy tan aburrida. Me siento ahogada. Necesitas un poco de aire fresco. Ah, ah. ¿A dónde va, señora del Ruba? Ah, y la guardiana llegó. Qué bien. Ustedes se ven muy elegantes. ¿Las invitaron a alguna parte? No, querida Sedef. El señor Siyah me llamó. Está trabajando ahora, pero no puede decidirse por el color. Es por eso que quiero hablar con él personalmente. Eh, ¿por qué no vino él a entregar las muestras? Me parece que ese señor es muy poco considerado. Queremos tomar un poco de aire. Mamá está incómoda por las cosas que pasaron hoy. Un poco de aire fresco le hará bien. Entiendo. Entonces disfruten su día. Nos vemos más tarde, querida hija. Ah, espere un poco, señora del Ruba. Me gustaría decirle algo más. Estuve revisando algunas revistas sobre diseño. La tendencia de colores este año es plata, azul eléctrico y blanco invierno. Y sobre los muebles, los diseños escandinavos de bordes redondos.